y movidas sobre las acusaciones de robos en tu contra que decirnos dicen que tú eres un ladrón de cacao eso lo primero sí antes que tú estás haciendo entonces ahora yo estaba trabajando en un negocio era inocente entonces no siente sobre eso que decirle a ellos que me chancen y yo no vuelvo para allá a dormir y me voy a quedar para acá ya tranquilo que te chancen a quien tú le dices a mi familia te sientes arrepentido de lo que ha hecho entonces movida yo hacía mucha vaina antes y ahora todo lo que hacen para allá se me pega porque tengo un tiempo aquí más cobre tranquilo y porque tú crees que entonces todo se te pega a ti porque me tienen odio esa gente quería ponerme un cacao y no quisieron uno no quiso uno que me lo pusieron no yo hacía mi daño y no lo admito pero para allá para irnos 900 que hacen daño para meterse a lo de consumo de consumo en ayahuasca hay 200 mil gente que hacen su daño y roban su cacao yo estaba aquí en macorri suponemos que en alguno de ellos hay pila de piperos que roban su cacao está retirado entonces retirado todo eso es mentira yo soy de allá pero hay problemas hace tiempo y me soltar y creo que las células para irme a terminar para dejar todo eso y ellos me van a ganar que le pide finalmente a ellos que me excusen que yo no creo vaina a donde yo voy para allá donde voy a internarte a internarte a donde internarte a internarte a internarte porque no hay menos 3 que por qué que pero también porque yo mismo decidí que me dijeron que me voy a un tiempo para mi sitio que bueno tu consumes sustancia eh claro que si no lo hay niña marihuana la madre tu culpa los robos que hacías al consumo de marihuana eh tu culpa los robos que tu hacía al robo de marihuana el consumo de droga el consumo no 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 pero después que me murió mi madre todo el mundo me suelta en banda y me siento incómodo ¿entiendes? te sentiste frustrado entonces por la muerte de tu madre te salieron dos de un día recto dos de un día recto Paco de que si que nos ha hecho una mano Gporra 1 2 2 4